Buenas tardes, las redes sociales fueron el vehículo que utilizó el excandidato, exdiputado y miembro del PRD, antes fue por el PRI, diputado Guillermo Romo, para tratar de hacer un mini escándalo ahí con Héctor López Antillana, ¿verdad? Así es, pues, Guillermo Romo siempre manteniendo este perfil o esta actitud del escándalo, realmente es por lo que lo hemos conocido, más que por una propuesta o una participación política destacada, pues han sido los escándalos de Guillermo Romo los que siempre lo han mantenido en el ámbito mediático. Pero ya muy precariamente, ¿no es noticia? No, desde hace mucho tiempo que no figuraba Guillermo Romo, hasta hace unos días que a través de las redes sociales él publicó un video donde se escucha el contenido de una llamada telefónica que sostuvieron, bueno, primero él con Héctor López Antillana y posteriormente Héctor López Antillana con Lupita Torres Rea, quien es candidata del PRD a la Alcaldía de León. Y bueno, en este audio lo que se alcanza a escuchar, y creo que es importante señalar, es que es el propio Guillermo Romo quien le dice a Héctor López Antillana, estamos esperando noticias, ya arrancaron las campañas, que ese es un punto, yo creo que medular de la llamada, porque eso indica que, bueno, la llamada se hizo cuando ya había iniciado el proceso electoral y ya estaban activos participando o logrando, generando estrategia para conseguir votos. Y posteriormente se escucha que Héctor López Antillana mantiene una conversación con Guadalupe Torres Rea, quien es la candidata del PRD, en donde ella le dice, oiga, pues este Cristian Cruz quedó de hablar conmigo, no se ha reportado, y Héctor López Antillana le dice, no te preocupes, como la habíamos acordado, pues habrá apoyos económicos y apoyo en especie, y que te lo harán llegar, yo le digo a Cristian que se comunique contigo, y se estarán hablando pronto. Entonces, este es como el contenido de la llamada, si gustan... ¿La escuchamos? Guillermo Romo, muy bien, muy bien, ¿y usted, alcalde? También, con toda la venta, me quedo como... ¡Qué bonito! No, pues aquí estábamos recordando, yo aquí con la diputada Lupita, de la otra reunión del miércoles pasado, que dijo que a ver si podíamos juntarnos, no sé qué tenga pensado, qué se va a hacer, de hecho, pues ya se empezaron las campañas, yo me he esperado todavía, les digo que tres, cuatro días no salgo. Así es, sí, como le había ofrecido, le había ofrecido para platicarlo ahí con Diego, y con lo que ha tenido ahorita respuesta, con lo del tema del perutista, creo que hemos avanzado, porque sí ha habido seguimiento, y sé que ha habido ahí reuniones y algunos compromisos. De lo tuyo es la parte que todavía no tengo una respuesta, también el día de hoy, y yo mañana te apunté, ahora estoy en contacto contigo. Muy bien, muy bien. ¿Quiere que le pase a la diputada Lupita, o así está bien? Sí, yo creo que estamos, que es algo que ella me diga que no, yo lo que es la información que tengo es que ya se pusieron en contacto con ella, y han venido también generando el esquema para el apoyo, que es una especie como en algo específico, en el desarrollo. Si algo puedo aportar a mí, y aquí está conmigo, es por esto que nos comunicamos, porque nadie se ha reportado. ¿Quiere que se la pase, alcalde? A ver, sí. Hola, alcalde, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿No te hablabas de... No, 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 ¿qué crees que... creo que por ahí nos vamos a preguntar por este niño cristiano? Y no me... no me... no he tenido... No, ya no había recibido yo respuesta de nadie, alcalde. No, no, no he recibido ninguna reunión en absoluto, o sea, y con parte... Ah, vale, pues alcalde, claro que sí, entonces... Te mando un abrazo, cuídate, ven. Pues no se deriva nada, digo que el PRD le está pidiendo apoyos, bueno, hablo más mal del PRD que de Héctor López, que iban a ser aliados y no lo fueron, cuando el Movimiento Ciudadano impidió que surgieran las candidaturas conjuntas a alcaldes. Pues parece una extorsión de Memo Romo, ¿me apoyas o saco? Pero para empezar lo graba, ¿no? Memo Romo tiene la costumbre de grabar las llamadas. Exactamente, para empezar ese asunto de grabar y luego exhibir la llamada telefónica, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, pues me parece que... Abusada con algo, esto puede meterle problemas a la relación PAN-PRD a futuro. Sí. Donde yo creo que el PRD, si tiene una veladora prendida, es tener alguna posibilidad en el gobierno de Diego Sinua Rodríguez o en el gobierno de Héctor López, pues de ahí es más no veo mucho para dónde puede hacerse el PRD y aquí están mostrándose como malos aliados. Así es, porque finalmente pues una negociación interna es expuesta por Guillermo Romo. Pero bueno, platicamos con ambos candidatos, ayer con Lupita Torre aprovechando este marco de firma de compromisos que hicieron los candidatos y después con Héctor López Antillana sobre el contenido de la llamada. Y bueno, los dos coinciden en que sí hubo esta charla, si hubo este acuerdo, la llamada es verídica y que los compromisos se acordaron cuando todavía estaban en el entendido de que iba a ser una coalición a nivel local PRD PAN, que entonces, bueno, tenían pues esta intención de colaborar. Según lo que nos explicó Lupita Torres Rea, es que ella iba a estar haciendo pues trabajo o intervención en diferentes colonias y zonas en donde consideran que tiene pues una buena aceptación ya por su trabajo como exdiputada local y que pues para eso requería el apoyo de, pues del PAN, ¿no? Para el asunto. Qué patético asunto. Pues esto fue lo que costó. Cada vez más expuesto el tema del PRD como, pues un partido que, digo, lástima lo que fue una opción de unión de la izquierda hace 20 años y hoy vendiendo apoyos políticos como un PPS, ¿tú no te acuerdas del PPS o del PAN? Sí, del PPS, sí me acuerdo. El partido auténtico de la Revolución Mexicana haciendo satélites, los partidos satélites les llamábamos, el PRD ha convertido en un satélite del PAN, pero además son satélites que le hacen estos jueguitos a su... Así es, que no le aporte y al contrario le restan, ¿no? No va a pasar a mayores este escándalo. No, pues yo prácticamente estuve desaparecido, o sea, incluso preguntamos con algunos otros contrincantes como Sergio Contreras y no quisieron ni siquiera meterse en el tema. O sea, a lo mejor hubiera podido utilizarse pues para tirarle Héctor López Antillana, pero pues prácticamente todo mundo desechó este... No perjudica nada al PAN y a López Antillana y exhibe mucho al propio PRD aquí en León, que de por sí. Así es. Bueno, ¿alguno de tema? Pues hablar también de la acusación que hace hablando Lupita Torres Rea, este señalamiento que ella externa ayer durante su participación en la firma de convenios para asegurar que está siendo amenazada, que ya tiene identificado a una persona que le ha estado haciendo llamadas telefónicas e incluso le ha estado mandando mensajes con contenido agresivo y que en los últimos días ya le dijo claramente que no está conforme con la forma en la que ella lleva la contienda, le piden que se baje. O sea, un PRDista. Pues posiblemente. Ella dice que ya tiene identificada a la persona, pero pues que solamente lo hará saber a las autoridades de la Procuraduría y que en tanto pues estará solicitando protección. ¿Te parece que nos ahorremos ya eso? Sí. Bueno, muchas gracias. No le veo mucha relevancia porque quiero tocar otro tema. Gracias, Carmen. A ti Arnaldo, gracias.